Casi todas las depresiones que veo son depresiones secundarias a lo que te pasa en la vida. Me tomo, a lo mejor a la semana, me tomo una. Ayer me la tomé, ahora ya. Y de nuevo yo creo que vivimos en una sociedad donde nos han dicho que todo se puede curar y donde puedes estar bien. Y te dan un fármaco.